¡Suscríbete al canal! 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 ¿Ha regresado al Plough House? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Necesito ayuda para asegurarlo. Claro, Lincoln. Mis chicos están en camino. No te decepcionarán. 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 Gracias por ver el video. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! Tengo el nombre de tu juez Cornelius Holden Ha hecho que llamen a Lou Que no me altere Casi me topo con ese lunático, Lou No me pagas los oficios No sigas por ahí No sigas, Cornelius Nunca se sabe quién puede estar escuchando Debes controlar esa mierda, me oyes Porque hasta que lo hagas El juicio de tu hermano no irá a ninguna parte No hace falta que te pongas así Enviaré un coche con dos de mis mejores hombres Ellos podrán mantenerte a salvo Tienes 60 años Los subnormales de este estado Eligieron a Cornelius en 1951 Deberías saber algo más Esos dos hombres son Lamont Harris y Trey McCall Los mató un hombre llamado Hollis Dupree Dicen que les pegó un tiro Cuando fueron a su casa a pedir ayuda Hollis alega defensa propia Dice que creía que iban a matarlo Cornelius es el juez al frente de ese caso Matarlo causaría una conmoción Cornelius es un capullo engreído del sur Matarlo provocará mucho más que una conmoción Espero que sirva como mensaje De que esos mamones deberían haberse extinguido hace mucho Ese es el coche del que hablaba Lou ¿Está habilitado? He conseguido el pedido Es una personalización completa, muy resistente Aguantará mucho castigo, pero no es imposible Cornelius saldrá de un momento a otro Así que esta es tu oportunidad ¿Sigue una ruta? Desde que se inició el juicio, no Pero hace una o dos paradas de camino a casa Puedes mazarlo entonces O cuando vaya por ahí en el coche Vale Cuidado con los polis ¿Qué estáis esperando? Cabrón presuntuoso Unidades de respuesta Se ha visto a su presión en el centro de la ciudad Han ovacionado a su presidente, George Minnie Cuando ha manifestado su apoyo a la acción policial Contra los manifestantes en Chicago Minnie los ha calificado de Un grupo de jóvenes chiflados Ahí está Venid Se va Proteto, ayúdame Estoy en el río Corre, mi coche Se siente, corral Te he dado con él Maldita sea ¡Me ha disparado! Tengo a tiro a este estúpido hijo de puta Estoy en el centro y necesito otro coche En cuanto ha hecho un mea, te lo doy No hay contacto habitual con el sospechoso Comiencen la búsqueda por las inmediaciones Los agentes allí desplazados están actuando contra el sospechoso Respondan con precaución Perfecto Y ahora largo de aquí Un arma Tiene un arma No puedo quedarme aquí Fuera de aquí Creo que me iré con ellos Yo mismo lo encontraré Corre, corre Aléjate de él Unidades de respuesta Te ha perdido Sácame a los polis de encima Está bien Ese chico tiene un arma Lo siento ¡Cá ¡Gracias! 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 Venga, conduce. Hay algo que tengo que ponerte. ¿Quieres oír a Marcano machacando al tío Lou? Lou Marcano sobornaba a un juez del distrito llamado Cornelius Holden, ¿correcto? Sal Marcano gastó mucho para meterse a Holden en el bolsillo. Mucho dinero. Los jueces no son baratos. Con Holden fuera de combate, Sal debía buscar a otro capaz de legalizar el juego. ¿Y esa persona fue el senador del estado Walter Jacobs? Eso es. Solo tenías que hacer una cosa, Lou. Mantener a Holden vivo hasta la resolución. ¿Qué querías que hiciera? No me hizo caso, Sal. No es culpa mía. Nunca tienes la culpa de nada. Si no fueras mi hermano, yo mismo te pegaba un tiro. Bueno, escucha. Conozco a un tipo. Un senador del estado llamado Jacobs. Está en el Comité de Ingresos y Asuntos Fiscales. Tiene mucha influencia. ¿Cómo lo controlamos? Eso está resuelto. Le gusta follar con las mujeres que no son su esposa. No voy a retorcerle las pelotas, ¿comprendes? Esta vez debemos ser listos. Sí, 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 claro. ¿Qué tal si le organizo una colecta de fondos en un barco por el río? Que disfrute, que pase un buen rato. Que folle un poco. Y todo eso. Este puto casino me está volviendo loco. Si se va a la mierda, estamos jodidos. ¡Todos! Elegiré a los invitados. Me aseguraré de que estén al tanto. Luego damos un largo paseo por todo el vallu, con licor a discreción. Cuando vea el percal, Jacobs tendrá que hacer todo lo que queramos. Lou Marcano conocía a todo el mundo. Políticos, comerciantes, abogados, banqueros. Insistían que lo llamaran Tío Lou. Y básicamente era el Papá Noel del French War. Según los informes policiales, los señores Marcano y Jacobs fueron asesinados en una colecta de fondos en un barco. Lo que tiene el vallo es que es un sitio muy grande. Puedes causar una explosión de tres pares de cojones y nadie se dará cuenta. Estoy listo cuando quieras. Supongo que ya tienes controlado el recorrido. Supongo que ya tienes controlado el recorrido del barco, ¿no? Lou es muy quisquilloso con esas cosas. Siempre hay que hacer el mismo trayecto cuando va de crucero por el vallu. No quiere que le pase nada a su querida delfín. Ese será el menor de sus problemas. ¿Has revisado la zona? Tienen que pasar al lado de un viejo cargador de carbón. Ya lo tengo preparado para estallar. Solo tienes que conectar el cable del cebador a cada bomba. Y luego detonarlas. Tienes el detonador en los pies. Vale. Aislar y matar. La especialidad de Lincoln Clay. ¿Qué pasa? Es lo del barco, ¿verdad? No digo que lo sea ni que no. Debes superarlo. ¿Cuántas patrullas fluviales hiciste? ¿40 o 45? 52. Pero eso no es lo importante. No sabes lo que es subirse a un barco a sabiendas de que esa mierda se va a hundir. No me gusta, tío. Mira, tú vuelas el cargador de carbón. ¡Bum! Luego saltas a bordo y matas a Lou y a los demás capullos. Me juego algo a que ni te mojas. ¡Santo Dios! ¡Ten cuidado! ¿50-50? 40-60. Aún así. 30-70 en el peor caso. 30-70 en el peor caso. ¡No! ¡No! ¡Aplausos! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Puedo volver! ¡Ha matado a uno de los nuestros! ¡En mi punto de mira, hijo de puta! ¡Dios santo! ¡Está eliminando a todo el equipo! ¡No tengo balas! ¡No tengo balas! ¡Lo encontré! ¡No me mataron a uno de los nuestros! ¡Aquí hay munición! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí hay munición! ¡Tengo que recargar! ¡Va! ¡Ahora lo ha matado! ¡Puedo moverme! ¡Muy limpio! ¡Ha partido a otro hombre! ¡Suave como una mantequilla! ¡Esto es nuestro equipo! ¡Suscríbete! 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 ¡Muere, gilipollas! ¡No me jodas! ¡Suscríbete! ¡No me he atrapado! ¡No me ocupo de esto! ¡Un enemigo hijo de puta de tu mismo tamaño! ¡Vas a pagar por lo que has hecho! ¡Joder! ¡Tengo que recargar! ¡Fuera! ¡Fuera maldita sea! Chicos, que nadie salga de este barco, ¿me oís? El hijoputa que ha hecho esto es... ¡Eh, puto loco! Deja que estas personas... ¡Contraga a ese cabrón para que podamos... ¡Contraga a ese cabrón para que podamos... ¡Suscríbete! ¡Vamos, viejo amigo! ¡Tenemos que irnos! ¡Ahí! ¡Hijo de puta! ¡Todo se ha cubierto! ¡Estamos cayendo como muertos! ¡Yo no pienso terminar así! ¡Métese da por el culo! ¡No salte a tu vida! ¡Ya veo el cobre! ¡Ha matado a uno de los muertos! ¡Lo tengo controlado! ¡Rodéanlo! ¡A cubierto! ¡No hay un par un par de tus armas! ¡No hay un par de tus armas! ¡No hay un requisito! ¡Pues de matarnos a todos! ¡Cuánta sangre! ¡Cuánta sangre! ¡Quieto ahí, puto espagueti! ¿Pero qué coño? ¡Blue! Un paso más y me lo cargo ¿Crees que me importa lo que le pase a un político? Por favor, por favor, yo ni siquiera sé qué está pasando ¡Pero qué coño! ¡Crees que me quedó! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿A quién vas a elegir? Esto va para Escaleta. Eres un cabronazo brillante y decidido. Muy bien, vale. En ese caso, voy a marcharme. ¿Ha terminado esto? Me urge ir a plantar un vino. Bien, se acabó. Hemos terminado. ¡Gracias!